Gracias a ti estoy respirando Por ti hoy me estoy riendo Y en tu universo yo estoy flotando Como una cometa estoy subiendo Y aunque sé que el amor nunca será perfecto Pero igual me estoy enamorando Porque yo en la lula sé que y me digo que El mundo me está llamando Para demostrarte me hace falta tiempo Quiero saber cómo controlar el reloj Para amarte no me hace falta un libreto Si faltan palabras por ti la invento Para demostrarte me hace falta tiempo Explícame cómo controlar el reloj Para amarte no me hace falta un libreto Porque esto es intenso y tú me pones menso Siempre contento Cada estrella que vemos recuerde un momento El lucero que yo mandé no es de Illuminati Aunque estoy haciendo un pato para verte Ey, ey, tengo la veuna que yo necesito Yo voy calladito pero derechito Me dicen loquito Pero no me afecto En mi habitación yo lo estoy soñando Mientras mi corazón se está acelerando Y aunque sé que el amor nunca será perfecto Pero igual me estoy enamorando Porque yo en la lula sé que y me digo que El mundo me está llamando Para demostrarte me hace falta tiempo Quiero saber cómo controlar el reloj Para amarte no me hace falta un libreto Si faltan palabras por ti la invento Para demostrarte me hace falta tiempo Explícame cómo controlar el reloj Para amarte no me hace falta un libreto Porque esto es intenso y tú me pones menso Lo que no me hace falta un libreto Para demostrarte me hace falta un tiempo Explícame cómo controlar el reloj Para amarte no me hace falta un libreto Porque esto es intenso y tú me pones menso Lo que quiero decir, no me hace falta un libreto Gracias.